Amiguitos humanoides, ¿queréis saber lo que he hecho yo estos meses? Si es que sí, dadle muchos likes al vídeo. Sí, 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 sí. ¡Muy bien! Pues enseguida os lo explico. ¡Dentro vídeo! Empezamos el veranito muy bien. Ya me veis aquí a mí, tomando el sol en la maca. Mientras mi hermana Mel y mami juegan a pelota en la piscina. Todo iba bien hasta que mi mami salió de la piscina directa a mí y me dijo que se quería bañar conmigo. No, 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 Mami, por favor, no quiero ir a la piscina, no. Es que acabo de comer y sí tengo un corte de digestión. Lana, has comido hace cinco horas. No pongas excusas. Y sin comerlo ni viverlo, ahí estaba yo, en brazos de mi mami, muerta de miedo. No me gustan las piscinas, no me gusta bañarme. ¿Ves? Aquí estás más fresquita ahora. La barriguita. Ay, 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 qué fría. No está fría. Está caliente porque la he dado durante todo el día el sol. No me sueltes, por favor, no me sueltes. No te voy a soltar, Lani. Te voy a mojar bien todo el cuerpecito. Así. Ya verás como luego me lo agradecerás. ¿El qué, bañarme en contra de mi voluntad? No, dramática. Lanita, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te dejo en el agua y nadas un poquito? Así, aparte de refrescarte, haces un poco de ejercicio. No, ni se te ocurra. Va, Lani, que sabes... No sé nadar. Quiero mi patito. Lana, sabes nadar sin patito. ¿Y si algún día te caes y no sabes dónde está la salida? Pues así, la practicas. Vale. Muy bien. Vamos allá. Venga, valiente. Muy bien, muy bien, Lani. ¿Ves cómo no ha sido para tanto? Al final, mami tenía razón. Tampoco había sido para tanto. Pero yo prefiero mi amaquita y tomar el sol tranquilamente. Uy, qué mojada. Ahora, cómo me seco. Lo peor fue a los pocos días que me tocaba vacuna. Sí, sí, vacuna. A mí no me gustan las agujas. Supongo que a la mayoría de vosotros tampoco. Y ahí estaba yo, en el veterinario, otra vez muerta de miedo. Oh, oh, ¿eso qué es? Ten, más chuches, más chuches. Qué bien que te cuida tu veterinaria favorita. Uy, 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 uy. Qué ricas, qué ricas. Quiero más, quiero más, quiero más. Lani, mira esta. Muy bien. ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo ahora? Pues cosas de veterinarios, Lani. ¡Tamo ochuches! Sí. Y te las vas a comer, pero tranquilita, sin ponerte nerviosa. Muy bien, muy bien. No se está dando ni cuenta que la estamos vacunando Pero cuando acabó todo me di cuenta Que otra vez tampoco había sido para tanto Fue un simple pinchacito que casi ni me enteré A ver si me acuerdo para el año que viene Pero no penséis que todo fue malo No, no, también hice muchos retos divertidos Como el de 24 horas comiendo del color de mi pelo Mirad, mirad Hoy es un nuevo día y empezamos el reto Con un buen desayuno Dicen que el desayuno es la comida más importante del día ¿Qué os parece si le preparamos a Lana una patita de estas de pollo? Sí, sí, una pata de pollo Es blanquita No sé si se va a asustar Yo desde luego no me la comería Pero es que es una chuche para perro Dicen que está deliciosa Y la vamos a acompañar con estos snacks de carne de color negro Esto fijo que le gusta Tiraremos unos cuantos por aquí Se van debajo de la pata A ver si ahora va directa a los snacks Y no se come la pata de pollo La verdad es que da un poco de miedo Vamos a llevársela ¡Tú desayuno! A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Una pata de pollo Vamos a ver si se la come o no Ha empezado por los snacks Sabía que los snacks no me fallarían ¡Mira! Si se coge la pata de pollo y se la lleva La Anita tranquila que yo no me la voy a comer, ¿eh? Nadie se la va a quitar ¡Hora de la comida! Y vamos a empezar poniendo kéfir Kéfir es una comida muy saludable Y que le va muy bien a los perritos para su barriga Voy a hacer un plato de diseño Ya sabéis que la comida con una buena presentación siempre entra mejor Vamos a hacer algo así como abstracto Le pondremos barritas de estas de cerdo que son negras Una entera aquí, en medio Y luego unos trocitos por el alrededor ¡Ah, sí! No sé qué me va a salir de aquí Pero a Lana seguro que le gusta Otro por aquí Y el último por aquí ¡Genial! Y ahora le pondremos corazoncitos Estos son como medio marrón negros ¡Vaya! Como su bigote Pondremos uno en medio Y estos dos en los extremos del plato ¿Qué os parece? Ha quedado chulísimo, ¿no? Vamos a ver qué le parece a la Anita Vamos, a ver si te lo comes todo ¡Es kéfir! ¡Sí, kéfir! ¿Y estas barritas de qué son? Pruébalas Pero no hace falta que te lleves la barrita Otra vez, que yo no me la voy a comer Por aquí tenemos huesitos blancos Barritas blancas Y estas chuches que son blancas por fuera Y barrón por dentro Y luego tenemos este spray de aceite de atún Que es negro Tiene omega 3 Y es muy buena para la salud ¿Atún? Sí Y vamos a hacer algo chulo Una presentación que quede guay Ya lo tengo Voy a hacer una cara cuadrada Con estas barritas Y con los huesitos Haremos los ojos de la cara Luego le pondremos la nariz Con una de estas chuches Y con media barrita La boca ¡Qué mono! Y luego con el spray negro ¡Haremos el pelo! Vamos a pintarle el pelo A ver qué tal queda ¡Oh, qué olor, chicos! Hace un olor súper fuerte Aquí un poquito más ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Que se me está doyendo el pelo dentro de la cara! ¡Oh! Bueno, no pasa nada ¿Sabéis qué? En lugar de ser el pelo El aceite de atún Será el color de la cara Así más marroncito negrita Como Lani Creo que le va a encantar Vamos a poner un poquito más de aceite Así ¡Lani ya está! ¡Uh! ¡Qué olorcita! ¿Huele ser atún? Pues la presentación te va a encantar también ¡Mmm! A ver ¿Eres tú? ¿Cómo que soy yo? Sí, sí Mira Te echo a ti Esta soy yo, mami Bueno, más o menos ¡Mmm! O la competición que hicimos con Mel De a ver quién comía más chuches de los Pop-its ¡Guau! ¡Cuántos Pop-its! Las chuches son muy pequeñas Y los agujeros de los Pop-its también Y ellas no tienen dedos como nosotros Mirad Ha encontrado a la brujita de debajo de la mesa Ahora falta que encuentre a la chuche Sí, la encontró Uy, se ha pasado de largo la otra brujita Ahora dónde va De abajo de la mesa Y directo al sofá Ha encontrado los del sofá ¡Ah! Lanita va a lo fácil A la brujita de debajo de la mesa Y también a la bruja escondida ¡Muy bien! Va más por trabajo, ¿eh? Va más ligerita ¡Muy bien, Lani! A ver si consigues comértelas Todas, todas, todas También me hice influencer ¿Os acordáis? ¿Visteis el vídeo? ¿Así que te parece, mami? Genial Medio cuerpo dentro Y medio cuerpo fuera A ver así un primer plano Genial Vamos a hacerte una Con tu conejito Y ahora Con este muñequito De tus hermanos humanos Ahora quiero una mirada perdida ¿Así, mami? Perfecto Mirando al infinito Incluso Nos perdimos con Super Abu Y acabamos En una casa misteriosa Lo peor fue cuando nos quedamos dormidos Y de repente ¿Qué hace usted en mi casa? ¿Por qué ha entrado en mi casa sin mi permiso? No te hagan años, por favor Pero ¿Quién se ha creído que es usted? ¡Mandido! Y lo mejor es que Super Abu Y el señor de la casa Se hicieron amigos ¡Salud! Nuevo amigo ¡Salud! Venga aquí Deme un abrazo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Un abrazo! ¡Para adentro! No, no No tan rápido Poco a poco Que se nos emborracha ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, que tengo una sed! Muy bien Amiguitos humanoides Espero que os haya gustado el resumen de mis vacaciones A mí me encantaría que me explicaseis vuestras vacaciones Lo podéis hacer por Instagram ¡Ay, que os suscribieseis a mi canal si aún no estáis suscritos! ¡Sabéis que os perriquiero! ¡Hasta la próxima!